A continuación, el embajador de México procederá a imponer la condecoración de la Orden Mexicana de la Iglesia Azteca al señor don Celestino Corbacho Chávez, ministro de Trabajo e Inmigración. Buenas tardes, señor embajador, queridos ministros, amigos, compañeros ministros, señor alcalde, señoras y señores. Para mí también es motivo de satisfacción personal y también la representación costento haber sido distinguido con esta condecoración, con esta imposición de reconocimiento a lo que es amistad entre México y España, pero a lo que es también y comporta la idea que hay detrás, que es el espíritu de colaboración, de cooperación, en un mundo en el que sin duda venimos precedidos de una larga historia de relaciones entre México y España, en lo que tanto le debe España a México por ser la patria en su momento de coger a quienes iban buscando la libertad y después también esa relación entre México y España, ya entre los dos países, entre los dos gobiernos para abordar temas y materias globales, pero que siempre marcadas en esa relación bilateral entre México y España. Pero es evidente que si la historia nos ha unido por muchos motivos, el presente y el futuro nos sigue uniendo. Nos sigue uniendo porque usted, señor embajador, ha hecho una breve referencia a lo que hoy constituye un problema global, el problema principal. Está hecho una referencia al tema de la gripe. Origen local y que luego se convierte en una pandemia global y una crisis económica que primero es global y después aterriza en lo local, pero con unas características comunes. Y es, hace muy poco, hace unas semanas, tenía la oportunidad de compartir con mi colega mexicano en la OIT en Ginebra y me transmitía temas de preocupación como los que tenemos en España. Pero hablando ayer en Suecia con el ministro sueco, con la ministra de Finlandia, o con el ministro de Alemán, sus análisis y sus preocupaciones no son diferentes del análisis y la preocupación que hace el ministro de Trabajo e Inmigración en España. Y eso nos obliga, evidentemente, a todos a trabajar desde lo local, pero en esa visión desde lo global. Y ahí es donde se enmarca, efectivamente, esa relación bilateral también. El año pasado, a la que usted ha hecho referencia, y ahí es donde hay que enmarcar el propósito, la idea y el objetivo de trabajar por parte del gobierno mexicano y el gobierno español para cultivar y seguir manteniendo la amistad, pero sobre todo, para aunar esfuerzos y fuerzas para contribuir a salir cuanto antes de esta pandemia que también es la crisis económica. Muchas gracias, señor Mejoro. Un aplauso para las personalidades que el día de hoy han sido condecorados con la orden mexicana del Águila Azteca. Gracias. 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 Gracias.